Por fin saldremos de este estercolero. Buen trabajo, piloto Cooper. Encenderemos la alimentación para activar la baliza. Cambio asegurado, capitán. Me alegra verte de vuelta. Justo a tierra. Recableamos el sistema. Ahora solo necesitamos... Piloto, repetidores de la cámara eléctrica desactivados. La electroherramienta los activará manualmente. Cooper, solo espero que esa electroherramienta funcione. Atención, altos niveles de radiación delante. Dentro de la cámara, la protección del traje solo durará un tiempo limitado. Recomiendo moverse rápido. Yo me quedaría mucho tiempo ahí si no quieres acabar hecho carbonilla. Abriendo escotilla dentro de... Tres, dos, uno. ¡Vamos! Abriendo escotilla dentro de... Alimentación al cien por cien. Recomiendo salir de la cámara inmediatamente. Buen trabajo, Cooper. Alimentación restaurada. Muy bien, alimentación restaurada. Abridas las comportas. Pongamos esa baliza en marcha. ¡Apiendo comportas! Diagnóstico completado. Alimentación al cien por cien. Iniciado reinicio de apuntado de disco. Iniciado reseteado de módulo de apuntado de enlace. Al sesenta. Al sesenta. Al sesenta. Noventa por cien. Atención. Detentamos fallos. Apagado de emergencia. ¡Ah, genial! ¿Y ahora qué pasa? ¡Responde! No estoy seguro. Algún sistema antifaya. Capitán, el módulo de apuntado de enlace está desactivado. Mierda. Apuesto que IMC está en camino. Una suposición razonable. Macor, ¿podemos puentear el módulo? No, señor. A menos que queramos enviar el mensaje a toda la flota de IMC. Entonces tendremos que repararlo manualmente. Piloto. Te vamos a necesitar. Espero que estés listo para otro paseíto por el infierno, Cooper. Tendrás que reparar la baliza in situ y volver aquí lo antes posible. Modo piloto comenzado. Ten cuidado. Ya hemos perdido muchos buenos soldados ahí fuera. Los escáneres muestran un piloto abatido. Recuerdo a este piloto. Un luchador excepcional que se distinguió en la operación Fractura. ¿Qué es Fractura? Fractura fue el nombre en clave de una gran operación de repostaje llevada a cabo por la milicia en el planeta Víctor. Sufrimos muchas bajas, pero la flota sobrevivió. Joder. ¡Gracias! ¿Qué es Fractura? Espinho. P Sports ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi escáner detecta un módulo de apuntado de enlace operativo 428 metros dirección noreste. Mi análisis indica que la única opción es un lanzamiento. Puedo lanzarte hasta el otro lado. ¿Seguro que funcionará? Probabilidad de éxito 68%. Viento 3 nudos, rumbo 274, alcance 95 metros, masa del proyectil, 89 kilogramos. Confía en mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.